Estamos con Pancho Borde, también con Federico Salazar, preparándose ya para las 6 horas peruanas. ¿Qué tal, Pancho? Bien, muy bien. Gracias, Nancy. Bueno, ya está todo listo. Ya hemos tenido el último en probar ha sido Federico el día de ayer. Todo ha quedado listo. Federico se ha acomodado bien al auto. Está haciendo buenos tiempos, así que buenas expectativas. Bueno, tú ya conoces el escenario, has corrido ya el circuito. ¿Y qué te parece para esta segunda participación en las 6 horas peruanas? Sí, en realidad sería solamente mi segunda carrera, porque normalmente yo corro track day, que es bastante bien diferente. Pero ahí está la emoción, justamente. Y bueno, acá con mi instructor, mi profesor Pancho Gordo, que me ha estado dando indicaciones. Y también con Harry Stenning, que ha hecho todos los cálculos de cómo debes entrar en la curva, con cuántas revoluciones, etc. Ha sido muy divertido. Ha sido clases también. Sí, por supuesto. Instrucción, aforro. Buenas tardes. Y exactamente, hay toda una estrategia, hay un plan para llegar no solamente al podio, sino ser primeros. Bueno, no tuve ni que decir, has sido campeón también en el desafío. Ahora las 6 horas peruanas. ¿Cómo así cuánto tiempo para prepararse? Estar así, está medio LICE. Bueno, LICE. No, la camisa es más grande, no más. Ahí es la categoría. La categoría es LICE. Bueno, cuánto tiempo el auto lo tenemos preparado ya desde el año pasado. Ya hemos hecho retoques nada más y ha quedado mejor que el año pasado. Ya lo habíamos puesto ya en las últimas carreras del año pasado. Lo pusimos dentro de la categoría en los autos de punta. Así que ahí lo guardamos para las 6 horas y ahí está el auto. Así que está bien afiladito. En auto 71, el Toyota, mi Toyota que le bien que hemos salvado. Que es el mismo gris, ahora está con otros colores, con otros auspicios. Y mejor puesto a punto. ¿Y Federico? ¿Tú las 6 horas igualito? Claro, lo mismo. Nosotros lo mismo somos. ¿Vas a correr de nuevo el trade day? Bueno, si corro de nuevo, eso creo que ya conformaría cláusula de divorcio. Porque Katia me tiene con la piso de la cara. Así que como todavía no tengo planes de divorcio, creo que ahí queda nomás, ahí las 6 horas nomás. Estamos con Raúl Orlandini también ya en la conferencia de prensa y listo para estas 6 horas peruanas. Sí, ya contento, ya a pocos días de la carrera, dejando las últimas cosas listas, todo. Pero está súper 6 horas. Bueno, la carrera es nueva, por que 3 horas se corren de día y 3 de noche. ¿Con quién vas? Voy con Ricardo Flores Jr. Corré con él el año pasado, buen piloto. Está joven, está empezando, entonces mejor idea que fogearlo para que crezca un piloto más en el automovilismo. Hay 37 según la lista de inscritos, buena cantidad también en tu categoría. ¿Cómo lo ves? No, la verdad que como todos los años, las 6 horas son impredecibles. Este año con el handicap partimos con 6 vueltas menos, hay que salir a recuperar. Partir a fondo y ver qué pasa. Bueno, y en cuanto para este 2013, ¿qué es lo que se viene para Raúl? Bueno, estamos viendo ahora las 6 horas y después ya comentaremos cuál es su plan real. Gracias. Bueno, esperamos prepararnos lo mejor posible. Es una carrera nueva para todos, porque vamos a correr de noche. Bueno, yo nunca he corrido de noche, donde la vista va a ser un factor muy importante. Sabemos que en el autódromo va a haber mucha iluminación, pero igual no es como correr de día, ¿no? ¿Vas con tu mismo auto? Sí, vamos con el mismo auto. Es un auto que todo el mundo sabe, recontra competitivo, ya está seteado, ya está probado, ya está todo. Vamos muy confiados, estamos sobrepoleando ahorita todo el auto. Con el tema de caja, que sufrimos de caja en la última fecha del campeonato. Y de verdad que, bueno, vamos muy confiados. Voy a compartir el auto con Juan Manuel Polar, que bueno, ya hemos tenido varios años ganando la general dupla con Juan Manuel. Este, es un auto que él ya lo conoce, el Honda es súper fiel, así que, bueno, espero que salgan las cosas bien y poder un poquito recuperar ya el triunfo que hace dos años no hemos podido alcanzar, ¿no? Y para el nacional de circuito también, que ya falta poco, ¿vas a correr un nuevo auto o con él mismo? Este, mira, de eso estamos tratando, todavía estamos en negociaciones con Honda, ¿no? La idea es ya armar un nuevo auto, ya que los autos en general están muy competitivos, muy competitivos los pilotos. Es así, ¿no? Sabemos que para armar un auto demora, no sé, medio año, pero igual vamos a seguir fuertes ahí para tratar de presentar un auto nuevo y, bueno, ojalá que las cosas se den. Bueno, Nancy, hola, gracias por la entrevista, feliz, voy a correr esta vez en la TC2000 con un DC5, que es un Honda, el mismo que corrí la última fecha del campeonato, voy en pareja con José Bertelo. Y, nada, tenemos un auto, no, definitivamente estoy seguro que vamos a hacer una buena carrera, la carrera es muy larga, bueno, a Dios gracias que hemos corrido ese tipo de carreras, tenemos algo de experiencia. Y, nada, definitivamente estamos haciendo todo para obtener un buen espacio en la clasificación general. Definitivamente no estamos yendo a jugar como que nunca voy a jugar, estamos yendo definitivamente a caminar, a caminar rápido, a caminar con cuidado y definitivamente, pues, a darle la pelea a quien se ponga, ¿no? Pero, obviamente estamos hablando de categorías, la fuerza libre no es mi categoría, pero la TC2000, que es la categoría en la cual voy a correr el año 2003 y 2014, de alguna manera, este, obviamente voy a hacerle la pelea a todititos, ¿no? O sea, al campeón, a mi buen amigo Mario, también, pero, este, pero sí, definitivamente vamos a hacer las cosas bien y, este, y de verdad que estoy bastante confiado con el auto, hemos hecho una serie de mejoras, ya que la última fecha del campeonato tuvimos problemas de temperatura. Por otro lado, unos choquecitos, unos topes de carrera tuvimos también, pero, espero, pues, que esta carrera ya no haya nada de eso y, y podamos, de pronto, alzarnos en lo más alto del triunfo, ¿no? Del podio, perdón. ¿Has participado ya de noche? No, nada, todavía, el carro ya lo hemos logrado asentar hace tres días, el auto está muy bien, no me da los problemas que me daba la vez anterior y, este, vamos a poner a punto en los próximos días. De verdad que estamos contentos porque el auto está casi listo y todavía nos quedan un montón de días para poder trabajar. ¡Vamos!